¿Quién es ese? Mateo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama él? Benly. ¿A ti te gusta Benly? ¿Sí? ¿Qué le vas a dar ahorita? ¿Un bizcocho? Dale otro pues. Dile Benly, sit. Dile. ¿Ya le diste? Tienes que decirle sit primero. Ya va, déjalo comer. ¿Todavía no? ¿Ya? ¿Todavía? Está comiendo. Dile Benly, sit. Benly, sit. Maduro, dile sit. Aquí yo no voy a guardar el carro. No, esto lo voy a dejar como sala. Muy bien. ¿Ya le diste? Más no, ya no, menos que el bizcocho.